Hola gente peluda, si hoy vamos a estar intentando tener un maldito pico de fortuna 3 porque, pues necesito tenerlo porque es muy difícil tener materiales y estar gastando y teniendo, buscando y yendo a malditas minas entonces voy a estar gastando material ahorita pues voy a hacer una inversión de tener picos para tener fortuna 3 pero va a valer la pena, lo se, lo se entonces vamos a comenzar malditos caradeanos bueno antes de iniciar este magnífico video te invito a que te suscribas ya que el 99.1% no está suscrito, en serio eso es mucho, así que me dirías mucho, en serio, por favor y ahora comencemos, mira tenemos fortuna 1 ahorita pero ahorita vamos a invertir en unos picos ¿cuántos? vamos a invertir primero en 2 acá hicimos la sala de encantamientos, bueno mi amiga la hizo prácticamente así que puse primero eficiencia, irrompible, toque c2, nada bueno el toque c2 me puede servir para después, irrompible, toque c2 y irrompible 3 fue un buen encantamiento pero nada así que tocó guardar a todo el de irrompible 3 y el de toque c2 también así que hacer otros picos para tener más suerte ahora sí después de hacer los malditos picos a ver si he tenido suerte y fortuna 1 al fin sabía que iba a salir porque los anteriores encantamientos me salieron igual así que probé igual la misma suerte y creo que se quedó el mismo los mismos encantamientos así que ya tenía 2 de fortuna 1 así que ya me iba a hacer más el tener fortuna 3 le volví a intentar y pues ya no tenía muchos niveles de experiencia así que hice con eficiencia 1 y pues tocó fortuna con nivel 14 así que primero fui a mi granja de experiencia que luego voy a hacer un maldito tutorial te lo juro en serio ya después de hacer todas las pruebas pues tocaba guardarlos para no tener pues el inventario lleno así que los dejé en el cofre y volví a tener que buscar el encantamiento o sea interrumpible toque c2 y fortuna 1 otra vez así es ya teníamos completo todo para hacer el pico con fortuna 3 ya entonces me llevé todos a chingar a su madre y ya para poder juntarlos todos en el yunque así es ahí primero pues me cobraba muy poco no o sea fortuna 1 y fortuna 1 me cobraba 6 y fortuna 2 con fortuna 2 me cobraba no 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 como no recuerdo pero ese ya me cobraba 20 así que otra vez fui a mi granja de experiencia y pues ya logré tener los 20 y coloqué lo del pico que ya tenía antes con fortuna 2 y con el otro de fortuna 2 y pum fortuna 3 así es muchachos lo logramos ya yo lo acho bueno ¡Gracias!